Ya comenzó el concierto de Madonna en la Ciudad de México, en donde habrá cinco noches repletas de sorpresas para sus fanáticos, iniciando el sábado, 20 de abril y terminando el día viernes 26, lo que ha desatado furor. La primera noche ya se llevó a cabo y durante la sección de Bollum con Bobby, uno de los momentos más especiales del concierto, la artista estadounidense tuvo como invitado al comediante Guillermo Rodríguez, pero la sorpresa ha terminado con los próximos pues se ha filtrado una lista con sus nombres. Según la cuenta de la tía Sandra en Twitter, Madonna tendría como próximos invitados a Belinda, Moni Vidente, Dana y hasta Claudia Seinbaum, lo que ha desatado todo tipo de reacciones entre sus fans. De acuerdo con la lista de invitados para sus conciertos de México, el día 21 de abril estaría subiendo al escenario Belinda, luego al 23 Moni, posteriormente Dana para el 24 y finalizará con Claudia el 26 del mismo mes. Importante mencionar que no se ha confirmado que así se vaya a llevar a cabo el show, pero ya se esperan las noches para averiguarlo. En dicha sección del concierto, Madonna tiene invitados especiales en el escenario para presenciar un show de impacto de sus bailarines. Además, el invitado tiene el derecho de poder calificar sus magníficas coreografías y hasta hay algunas interacciones con éste, convirtiéndose en un momento único y memorable, muy al estilo Bollum.